Gracias. Es importante, distinguidas personas legisladoras y ciudadanía de Quintana Roo, el argumentar el porqué de obvia y urgente resolución a este punto en el orden del día. Tengo a bien dirigirme hoy ante ustedes para expresar mi respaldo a la reforma del artículo 38 y del 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores, la cual tiene como objetivo, en primera instancia, incorporar una nueva fracción séptima al artículo 38, en la cual se establece una nueva hipótesis normativa de suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, la cual consiste en tener una sentencia firme por la Comisión Internacional de Delitos contra la Vida y la Interidad Corporal, contra la Libertad y Seguridad Sexuales, y el normal desarrollo psicosexual por violencia a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género y en cualquiera de sus modalidades y tipos, así como por ser declarada como persona deudora, alimentaria, amorosa. Siendo que la persona que actualice estos supuestos normativos no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular y no podrá ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público. En segunda instancia, esta reforma en cuestión modifica el artículo 102 respecto a los requisitos para ser fiscal general de la República, incorporando lenguaje incluyente de género y un nuevo requisito de elegibilidad, el cual haga referencia a que esté en ejercicio de sus derechos. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en este sentido, me permito solicitar que el presente asunto se atienda de urgente y obvia resolución de conformidad al artículo 147 y 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, justificándose esta vía, pues resulta imperativo la aprobación del presente documento legislativo toda vez que se tiene una deuda histórica con las mujeres. Por consiguiente, las acciones emprendidas para reconocer y garantizar sus derechos humanos tienen que ser atendidas a la brevedad posible. Esto en razón a la importancia que reviste la protección de las prerrogativas fundamentales de todas las personas. Con estas acciones legislativas implementadas por el Congreso de la Unión, el Estado mexicano da pasos firmes en la protección de los derechos humanos de las mujeres al interior del Estado mexicano. Esto a efecto de garantizar su derecho al acceso a una vida libre de violencia de género. En consecuencia, este Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo tiene el compromiso de respaldar y generar acciones que permitan consolidar el marco jurídico vigente a favor de todas las mujeres. Por lo anterior, es de trascendental importancia la atención del presente documento. Muchas gracias. Es cuanto.